... Estos meses, estos primeros meses de gestión del ayuntamiento... ...a nosotros no nos gusta decir equipo de gobierno... ...porque el gobierno del ayuntamiento lo forman todos los concejales... ...otra cosa es que haya un alcalde, evidentemente elegido por el pleno... ...por mayoría de los ciudadanos... ...y unos concejales delegados que tienen una responsabilidad y unas obligaciones... ...pero de alguna manera todos somos responsables, todos los grupos políticos... ...todos los concejales de lo que pasa en el ayuntamiento... ...y tenemos el deber de trabajar en ello... ...y de estar informados, de haber derechos, evidentemente. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es el ritmo habitual, ordinario... ...el ritmo del día a día que se produce en el ayuntamiento de Linares... ...de luego los contenidos que hay en las comisiones... ...los debates que hay en las mismas y en el pleno... ...las distintas posiciones ideológicas de los partidos legítimas... ...y sobre todo también las posiciones ideológicas un poco contradictorias... ...que se pueden ver en algunas situaciones... ...como se pudo dar y hablar y luego de eso después... ...en el último pleno ordinario, el pleno del mes de septiembre... ...donde algunos nos damos crédito a algunas cosas que le pasan. En primer lugar, decir que por lo que respecta al día a día... ...y a la cuestión ordinaria, en general, yo al menos en las comisiones... ...en las que soy titular, creo que está habiendo una normalidad total... ...me refiero a lo que se trata, a la convocatoria en tiempo y forma... ...y a la... y a... y bueno, pues se está cumpliendo con la... ...con el trabajo que hay que cumplir en el día a día. Es cierto que quizás hay algunas comisiones que están reuniendo desde poco... ...incluso alguna nada, yo no sé si... ...sino que me corrijan mis compañeros... ...si Participación Ciudadana llega a tener alguna... ...alguna cosa que a nosotros nos parece grave... ...que creemos que es una comisión a la que no se le da la debida importancia... ...y ahora también diríamos algo de eso con respecto a lo que sucedió en el pleno... ...y que hay las cosas del día a día, de Hacienda, relacionadas con Hacienda... ...se van llevando, pero otras cuestiones que son importantes para nosotros... ...y que son importantes para el resto de la ciudadanía... ...como esta de la participación, pues no se están llevando de la manera más adecuada. Pero bueno, hay que decirlo, hay que protestar por ello... ...hay que protestar encima de los concejales, sin paroxismo... ...ni tampoco, sin mucho más paviento, como estamos viendo en los últimos tiempos... ...en las declaraciones de algunos grupos políticos... ...que entendemos que, bueno, que hacen a veces una oposición poco rigurosa... ...porque la oposición hay que hacerle, y para eso estamos los que no tenemos delegaciones... ...y estamos en la oposición, pero hay que hacer también la oposición con un mínimo de rigor... ...y además sin echar tampoco la culpa de lo que pasa a los que no tienen esas responsabilidades... ...como está sucediendo por parte de algunos grupos, ya que hablan de... ...de oposición servil porque tienen liberados... ...y luego están pidiendo el liberado para el grupo, pues un día sí, día también... ...entonces claro, esas contradicciones, que uno se le diga que es oposición servil... ...porque tiene un liberado, algo a lo que tiene derecho... ...y ahora están pidiendo liberados, pues a pesar de las propuestas que hacen unos... ...y a pesar de las declaraciones de buena voluntad y gestión que hacen otros... ...pues resulta que están pidiendo el liberado como agua de mayo... ...y además seguramente se lo va a conceder el ayuntamiento... ...por acuerdo de los grupos políticos... ...bien, eso es por un lado a lo que se refiere en cuanto a la gestión diaria... ...que bueno, siempre se puede mejorar... ...ya digo yo, si no mis compañeros pueden hablar ahora, Selena y Felipe... ...sobre sus comisiones, pero realmente está habiendo tanto en recursos humanos... ...tanto en Hacienda como en... ...además se está trabajando y se está haciendo cosas... ...ahora estamos trabajando en las ordenanzas fiscales... ...que van a ser próximamente, van a salir... ...se van a hacer oposiciones a bomberos próximamente... ...es decir, va a haber una... ...que se está trabajando, que se está trabajando, que estamos trabajando... ...y lo digo porque también estamos trabajando nosotros... ...no se trata de decir que bien lo está haciendo el equipo de gobierno... ...que bien no valga la contradicción, aunque haya dicho antes eso... ...sino que estamos trabajando en ello también el resto de grupos... ...por lo menos Izquierda Unida. Bien, y luego cuando me refería a la cuestión de... ...de las cuestiones ideológicas, yo sí creo que hay que... ...desde este grupo sí creo que tenemos que hablar del desgaste... ...que se está produciendo en la gestión socialista en el último año... ...y concretamente en la figura del alcalde... ...y yo creo que eso se quedó claro, quedó claramente manifestado... ...en el último pleno, en el último pleno se dieron algunas situaciones... ...bastante contradictorias y para nosotros la más grave... ...del punto de vista práctico, del punto de vista local... ...desde un punto de vista de la política de Linares... ...fue la contradicción que se produce con la promoción... ...que presenta este grupo municipal para que se aprobaran los presupuestos... ...participativos en Linares. Y no entendimos que el señor concejal delegado de esta cuestión... ...que era el señor Dani Campos, dijera que iba a aprobarse la moción... ...en su primera intervención, y que finalmente esta moción no se aprobara... ...por la voluntad, puramente por la voluntad del señor Juan Fernández, del alcalde. Y no la entendemos, y no la entendemos porque en el debate... ...no se produjo ninguna situación que diera pie a que no se pudiera aprobar. Y al final resulta, o algunos llegan a la conclusión de que no se había aprobado... ...por la tenacidad, no debe ser la palabra, sino por la cabezonería... ...por decirlo de alguna manera, del portavoz de la izquierda. No, hombre, yo puedo aprobar que se vaya... ...y que el reglamento... ...que no vaya a ser el reglamento de la discusión en el pleno. Yo solo puedo entender que se pueda limar, que se pueda... ...pero bueno, lo que no se puede hacer, como yo le dije, unos presupuestos participativos... ...no participativos. Es decir, donde no haya representación de los vecinos, en asambleas... ...donde haya representación de los vecinos... ...en reuniones territoriales dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué clase de participación ciudadana es esa? Si al señor Fernández no le gusta ese tipo de reunión, es que mande a otro... ...en su representación. Pero, ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? A enfrentarnos a los vecinos, a que los vecinos con sus propuestas... ...¿por qué eso se ha podido hacer en ciudades como Córdoba, que es bastante más grande... ...que Linares, no se puede hacer en Linares? ¿Por qué no se puede ir a ganar ese mecanismo? Y al final, la cuestión era que si quitaba la asamblea, había presupuestos participativos. Realmente es surrealista. Eso es surrealista. Por eso digo que ya lo que se nota es un desgaste, porque incluso... ...si el señor concejal, en el campo, en este caso, estaba a favor... ...me imagino que se habría hablado ya este término en el grupo. Y porque aparezca el término asamblea. Incluso la señora Isaac, porque se había leído la moción... ...porque primero dice que se iba a tener... ...y luego dice que como va a haber asamblea... ...pues para votar por contra. Bueno, no se ha leído otra moción antes. Es decir, yo me parece que se tiene una situación bastante surrealista en esta cuestión. Pero además se ve también un desgaste en que uno puede ir al pleno y decir... ...bueno, tengo una idea más o menos prefijada sobre qué voy a votar en esta moción... ...pero bueno, uno puede ir predispuesto a que lo convenzan. Bueno, ¿por qué no? Eso es democracia, eso es legítimo, eso está bien. Pero cuando de lo que se trata es de por mi voluntad esto no sale... ...aunque ya hayamos discutido dentro del grupo que si salía... ...pues son las cuestiones que a uno le hacen dudar sobre la calidad democrática... ...que hay a veces en el pleno. Y luego hay otra cuestión, bueno, también se vieron las dudas... ...sobre una moción que había presentado el portavoz de CILU... ...donde el PSOE estuvo a punto casi de aprobarla. Cuando se hacían una declaración además que eran absolutamente falsas... ...como había quedado demostrado durante el debate y como demostró también la señora Parra. Yo no entiendo, y el propio señor Gómez Mena, no entiendo tampoco la actitud del alcalde... ...que estuvo a punto de aprobar esa moción también. Una moción en la que se decían cosas inciertas sobre el convenio de Resur... ...con el ayuntamiento para el tema de la recogida de perros, etcétera. En fin, un desgaste ya bastante notorio que además ya llega al culmen... ...cuando el PSOE se abstiene y deja pasar una moción del Partido Popular... ...con una exposición de motivos ultraderechistas. ...pues las cosas son como son, señores y señoras. Una moción con una exposición de motivos ultraderechistas. Uno puede estar a favor de que España esté cohesionada y que ya expliqué, intenté explicar lo que significaba eso. Que la cohesión no es que se vaya o no se vaya a un territorio, sino que haya cohesión social. Eso es un país, eso es un Estado, un país que tenga cohesión social. El tema de que los territorios estén dentro o se quieran ir fuera es otra cuestión. Una cuestión también política muy importante. Pero que si no hay cohesión social, ¿para qué quieren la otra? Le pregunto yo. Y como digo, uno puede estar a favor de que haya cohesión territorial y que España esté unida. Porque yo ya lo dije, ni Izquierda Unida, ni este portavoz, ni mi compañero quieren que España deje de ser lo que es territorialmente. Otra cosa es que, bueno, si democráticamente se decide algo a ese respecto, pues para eso está la democracia. Una cosa es nuestra opinión y otra cosa es lo que decidan los ciudadanos de un territorio. Pero bien, independientemente, uno puede estar a favor de eso, pero lo que no se puede es estar a favor de la idea de España que tenía Franco. Señores, no. No. Eso no me lo pidan, porque no la vamos a tener. Entonces, que el Partido Socialista se abstenga en esta moción. Con la… Bueno, en el debate se llegó a decir que España era una granada de ciudades desde miles y miles de años. Bueno, yo entiendo que el calor del debate es un poco así. Bueno. Entonces, a este respecto, que esa moción fuese aprobada por el Ayuntamiento de Linares, porque el Partido Socialista Obrero Español, que todavía tiene esa sigla, se abstiene, pues es bastante escandaloso. Yo no sé si eso habrá sucedido en otro ayuntamiento, me gustaría verlo. No sé, no me equivoco. Pero me gustaría verlo porque dudo que una moción con esa… Con esa exposición de motivo, se haya aprobado por el Partido Socialista, o se haya abstenido y dejarla pasar, porque no la votó el peso, pero dejó pasar por… Que haya sido aprobada por activo, por pasivo del Partido Socialista. Porque ya he llegado a un punto en que ya no sabemos ni dónde estamos, ideológicamente. Yo creo que la gente, ni dentro del grupo socialista alguno, concejales, concejales, entendieran esa posición, ni creo que muchísimos votantes del Partido Socialista de Linares tampoco lo hayan entendido. Bien, un poco son las cuestiones que queremos decir de estos meses. Resumiendo, bueno, se puede mejorar la gestión diaria, pero no entiendo que esa cuestión sea ahora mismo lo peor. Pero sí vemos un cierto desgaste en el Partido Socialista General y en el alcance en particular, con ciertos bandazos y cambios rápidos de opinión que nos hacen dudar de que, bueno, de que José Fernández esté ya, después de tantos años, realmente en condiciones de seguir al frente de este marco. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Nosotros. Nosotros demandamos recursos económicos para hacer política porque, si no, la política estaría en manos de las personas que tienen dinero, es decir, de los ricos y de los bancos, y no queremos que esas personas hagan política para el pueblo. Pensamos que la política política debe de hacerse con la política debe de hacerse con recursos humanos y con recursos económicos. Pues, sí, nos llama la atención, sobre todo porque, porque este concejal que hace alusión al servilismo político de la oposición, pues, es que ha perdido la memoria o no quiere recordar que gobernó con el PSOE cuando era del partido andalucista y, bueno, pues, que, en fin, que habría mucho que discutir sobre el servilismo político. Gracias. La unificación de las comisiones que se ha producido, pues, conlleva cierta… No se entiende cómo se hace una comisión donde está salud y consumo, donde está patrimonio y donde está participación ciudadana. Parece, efectivamente, en esa comisión, pues, sí se ha reunido para temas de salud y consumo y para temas de patrimonio, pero participación ciudadana, pues, no se ha tocado nada en esa comisión. Luego, por otra parte, independientemente de la cordialidad de las comisiones, ha habido ciertos roces en alguna que otra, anecdóticos, diría yo, porque no vamos a tratarlos como cosas importantes, anecdóticos, y que se han sacado de contexto por parte de algún partido político, en concreto, en concreto el Partido Popular. Entonces, yo creo que el tema que se trata en comisiones debería de quedarse allí, en la comisión, que es donde siempre se ha quedado, y no sacar cosas al exterior porque no vamos bien por ese camino. Bueno, entonces, simplemente decir eso, he estado de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros del tema de los presupuestos, fue vergonzoso. Cómo se cambia una propuesta de presupuestos participativos, eso fue vergonzoso. Vamos, se cambia una propuesta porque el alcalde le dio la gana, simplemente. Gracias. 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 Gracias.